Las aglomeraciones producto de las distintas celebraciones en diciembre podrían aumentar los casos de COVID-19 en la población nicaragüense, asegura el doctor Javier Núñez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense. El coronavirus vino para quedarse y obviamente nosotros necesitamos seguir teniendo todas las medidas de prevención necesarias. En el mundo hay aproximadamente 64, 65 millones de contagios y de muertes andamos por arriba de un millón y medio. Nicaragua no es la excepción en esto, sin embargo hemos visto cómo la dictadura ha manipulado toda la estadística en cuanto a la cantidad de contagios, contactos y muerte. Sin embargo, la población nicaragüense se autoconvocó desde marzo que se dio el primer caso de muerte aquí en Nicaragua y ha tomado las medidas de recomendación de todas las organizaciones médicas que han estado al frente, independiente del gobierno, que han estado al frente y han estado informando a la población sobre las medidas de prevención. Es sumamente importante que la gente no baje la guardia. Hemos visto ya que en Europa y aquí en América han habido ya rebrotes, España, Italia, Alemania y están volviendo a tomar las medidas de confinamiento una vez que se relajaron poco a poco. Vienen las purísimas, ya la conferencia episcopal dijo que no debe irse a las purísimas, que cada quien celebre en su casa, a pesar de que el 50% de la población nicaragüense es católica, es mariana y sale a celebrar. Sin embargo, eso es contraproducente, es contraproducente y la población debe de entender que no debe de salir a las calles, a las purísimas, porque eso puede aumentar la cadena de contagios y volver a tener una cantidad de pacientes contagiados y una cantidad también de pacientes que van a necesitar atención médica especializada. Núñez brindó recomendaciones para prevenir el COVID-19. Por lo tanto, la información que se debe de vertir a la población es que no debe bajar la guardia, debe de seguir con todas las medidas de prevención que de una u otra manera se le han venido dando, como es, por ejemplo, el distanciamiento social, si hay que salir, el uso de barbijo, el uso del lavado de manos constante, por lo menos 30 segundos con agua y jabón, enérgicamente, y si no puede salir, pues que haya alguien ahí dentro de la familia que es el que le haga sus mandados y sus cosas, si es muy apremiante. El hecho es de que debemos continuar con el confinamiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.